Pronto. Bueno, es una cosa, para mí es un honor tener en el estudio a Claudio Suchoviki. Te agradezco mucho que estés acá. Sé que no es fácil venir a la mañana, pero este lugar donde está ubicada la radio ayuda para los que estamos en el microcentro. El que trabaja en San Isidro no le viene muy bien, pero el que estamos. Claudio, un amigo, un especialista en la bolsa, un analista de la realidad, en la parte de finanzas, mercados, fue gerente del mercado de valor, fue gerente de desarrollo del mercado de capitales de la bolsa, director del WIMA en un momento, miembro de la Cámara, era como de la... Federación Iberoamericana de Bolsa. Federación Iberoamericana de Bolsa, docente universitario, bueno. ¿Qué más te voy a decir? Ya está. Nos conocimos, como le dije, ¿sabes qué? Como le dije, el otro día vino Pepe Seaba, y le dije a Pepe, nos conocimos desde chiquitos. Y me miró Pepe y me dijo, Jorge, vos nunca fuiste chiquito. Ahí en adelante, todo. Claudio, contame un poquitito, ¿cómo estás viendo? Yo estoy muy preocupado por cómo va a impactar desde que empezó todo este tema de los cuadernos gate. ¿Cómo impacta? Porque tenemos a Brasil muy cerca. Y el ejemplo brasilero es que el Lava Jato Brasil le costó tres puntos de producto, digamos, ¿correcto? Y sabemos que muchas de estas empresas que están ahora siendo cuestionadas, algunas participan de las PPP, algunas no. Pero hay un efecto contagio que siempre pega. Y a partir de que el tema estalló la semana pasada, a partir de ahí empezó, también se dio una casualidad de que también hay como un clima antiemergente, digamos, un poco en el mundo. Y a partir de ahí, bueno, empezó todo. Ya estamos en un nivel de riesgo país que no estuvimos en los últimos tres años. Un bono argentino para vino puede cotizar 9,5 o 10% y uno de Kenia a la mitad. Pero bueno, es lo que está pasando y lo que hay que hacer, me parece, es transmitirle a la gente un mensaje, no digo como de psicólogo de los mercados, porque uno siempre, yo me acuerdo de Gusto D'Age, que siempre decía que en estas circunstancias uno lo trata al cliente más como un paciente que como un cliente. Pero bueno, un poquito cómo la estás viendo, cómo crees que sigue y demás. Yo no tengo una mirada tan negativa al respecto y tampoco lo comparo tanto con Brasil. Entiendo que nos sirve esa referencia, entiendo que es muy importante y entiendo que es parte de lo que jugó en los mercados los últimos días. Pero la verdad que si miro de cara a mis hijos, y Jorge, nos conocemos hace mucho tiempo, desde chiquitos. Ninguno de los dos era chiquito nunca. Pero lo cierto que esto siempre se comentó, era parte del sistema argentino y qué bien le va a hacer a la Argentina que esto salga adelante. Qué bien nos va a venir, fíjense, lo que serían nuestras rutas, lo que serían nuestras cloacas, lo que serían nuestra infraestructura, si no se hubiesen afanado toda esta guita. Con lo cual lo que estamos discutiendo de fondo es la mejor noticia para la Argentina de acá a los próximos 20 o 30 años. El segundo punto no es comparable con el lavallato, porque cuando se dio el lavallato era con el gobierno que ejercía el poder. Entonces ahí era, tarde o temprano, terminaba una crisis política necesaria porque todos los que estaban en el gobierno iban cayendo uno por uno. En este caso vos estás acusando el destinatario final, el jefe de la asociación ilícita, a dónde iba el dinero, los empresarios obviamente son responsables, habrá gente de este gobierno responsable, pero iba casi toda la gestión anterior. Con lo cual no te interrumpe el sistema actual. Entiendo lo del financiamiento del PPP y entiendo que se frene, que haría lo mismo. Yo banco, lo primero que hago es veo cómo se reparten las cartas de vuelta. Y vos no vas a aceptar auspiciantes corruptos. O sea, en algún momento decís, no, pará, entiendo que necesito la plata, necesito el trabajo, todo bien, pero tampoco quiero quedar pegado y que me condenen toda la vida por algo. Entonces esa parálisis de corto plazo, lo entiendo, es lo que está pasando. Lo que yo no sería, y lo tomo de una manera crítica y autocrítica también, creo que te debe pasar lo mismo el hecho de lo sobreinformado que estábamos, de comunicarnos en redes, el minuto a minuto lo llamo. El minuto a minuto vi arruinar a varios periodistas que con tal de conseguir un poquito más de rating, sacrificaron todo su prestigio. El minuto a minuto nos arruinó muchas veces a nosotros, a los que estamos en la parte financiera, porque el mark to market hace de que uno marque precios, cierre precios con tal de que no te juzguen. Mañana vi fondos de inversión a ser macanas terribles en cuanto a la transparencia por el minuto a minuto, por el mark to market. Y la política empezó a ser por el minuto a minuto, por una encuesta, por lo que fuera, también a cometer cosas increíbles. Yo no quiero como población no hacer lo mismo, no por el minuto a minuto, uy, bajó el riesgo, subió el riesgo país, uy, bajó la bolsa, esto es un desastre. No, señores, esto es buenísimo, esto es fantástico y que los presos terminen presos. Es la única manera que voy a educar a mis hijos bien, es que entiendan que hacer las cosas bien y mal no es lo mismo. Y el que hace las cosas mal no tiene derecho a tener esa plata, era injustísimo la Argentina que vivíamos, donde el dueño de la empresa o el empresario, el CEO de la empresa tenía más gita que lo que ganaba la empresa en el balance y repartía de dividendos. Era completamente injusto que el gobernador de un lugar o el intendente de un lugar tenga la casa más grande y todos los contribuyentes casas chiquititas y más grande la casa de gobierno. La verdad que en este contexto, yo festejo. Está bien. Hay un tema que a mí me preocupa, seriamente, que es el tema del financiamiento en la Argentina. Hoy por hoy estamos bajo un paraguas, digamos, de un acuerdo con el Fondo Monetario, donde creo que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para garantizar que se puedan cumplir las metas. Yo creo que las metas del 2018 son metas alcanzables, no veo problema ahí. Puede quizás haber un tema con la inflación, habrá que ver a fin de año, si hay que dar explicaciones a los enviados técnicos o hay que dar explicaciones al board del fondo, pero digamos, yo creo que el acuerdo con el fondo como fue diseñado es un acuerdo tendiente a garantizar todo el financiamiento hasta el fin del mandato de Mauricio Macri. Y después hay una determinada cantidad de cosas políticas que van a empezar a pegar sin duda en los mercados y en el 2019. Mi pregunta es, frente a la situación que se vive hoy de un país sin crédito, sin crédito internacional, ¿cómo estás viendo el tema del financiamiento de las empresas argentinas? Porque además de, está bien que las obligaciones del Estado están cubiertas con el paraguas del fondo, pero no así, no todas las obligaciones del Estado tampoco, las más grandes, pero tenemos todo el tema Letes, que a mí no me preocupa el tema Letes, digo que no me preocupa porque creo que estamos hablando de unos 10.000, 15.000 millones de dólares, que es un número que si el gobierno quiere juntar dos o tres paquetes de 5.000 millones, finalmente de algún lado va a salir si es por rescate, pero lo que sí creo que tenemos, todo el tema Lebac, que sigue siendo un tema que no sabemos cómo se va a salir, hay distintas versiones, distintas cosas, pero todavía no está la receta de cómo salir del tema Lebac, y todo esto está sacando crédito al sector privado, a eso voy. Descontar un cheque en la bolsa vale 50 y pico, 60%, descontar un cheque en los bancos ni hablemos. 32 en la bolsa. Bueno, la bolsa es 32, sí, sí, tenés razón, siempre me reta Sardán por eso. Pero bueno, las características en el mercado es que el crédito se ha encarecido mucho y la semana que viene ya viene un vencimiento de Lebac grande, y estamos con bonos argentinos que rinden 9, 10%, y a partir de ahí cualquiera que quiera colocar, bueno, todas las emisiones que estaban pensadas para el exterior se postergaron todas, o sea, estamos pasando por una etapa donde me parece que es muy difícil encarar un proyecto nuevo, y me parece que es muy difícil para los que ya están, para los gerentes financieros actuales, es una cuestión de ver cómo sobrevivís. Entonces, ¿qué pasa? Se ajusta la economía de todos los días, ajustás la caja a las obligaciones que tenés, ¿correcto? Y empezás a mover la política de stock, bueno, las cobranzas, las vendas, o sea, toda la caja del día. Y eso afecta a la economía en sí mismo. ¿Recetas para salir de eso? Complicado. Complicado. No, está muy bien la preocupación, está muy bien la descripción, es lo que pasa, es una descripción del presente clara, se cortó la cadena de pagos, pero vale, no nos quedemos en eso, sigamos avanzando. Esta es la consecuencia. La consecuencia de lo que primero empezó en tu descripción, es lo primero con lo que empezaste, de haber vivido durante muchos años con un déficit fiscal enorme, insostenible y no productivo. El déficit no era en función de estoy comprando una infraestructura o estoy comprando algo que me va a traer un negocio futuro, la estoy gastando. La realidad nos hizo ajustar de golpe, no el fondo, la realidad. Nos quedamos sin plata, nos quedamos sin crédito, etc. En la medida que los números fiscales con un ajuste económico que vamos a tener un semestre difícil, y lo sabemos todos, quizás más de un semestre difícil, van a empezar a mejorar los números macro. Cuando empiecen a mejorar los números macro y ya no tengas tanto déficit, va a aparecer el financiamiento. Como va a aparecer el financiamiento, vas a empezar a despejar algunas dudas. Pero antes de darte plata, el mundo a lo que te está pidiendo, y el argentino también, primero ordenate un poquito y después volvemos a hablar. No es un riesgo de flujo. Y el flujo de la Argentina sigue intacto, porque vos me decís a las empresas, a lo que fuera, se acabó el crédito. No, se acabó el crédito si no tenés un negocio atrás. Se acabó el crédito si vos perdés plata. Nadie te va a prestar para no cobrar después. Entonces, a este nuevo tipo de cambio, a esta nueva forma económica que se dio en la Argentina, yo creo que estamos todos opinando con lo que vemos todos los días en 70 kilómetros cuadrados alrededor de Capital Federal. Pero si pasás los 70 kilómetros, yo no veo ese escenario. A mí me toca viajar bastante. Yo te desafío a que le hagas un reportaje a alguien que vive en Neuquén. Te desafío a que le hagas un reportaje a alguien que vive en Bariloche. 33 vuelos por día. Neuquén. Inversión gasífera, un montón. Vuelas, sí. Y no tienen. Y hay precios. Hablemos con alguien de Córdoba que no sufrió la sequía. Hablemos que estamos exportando fruta después de mucho tiempo. Hablemos de las ciudades limítrofes que ya tienen Mendoza, etcétera, empezaron a tener superávit desde el punto de vista turístico también. Entonces, entiendo que la realidad del presente es muy duro. Nos lo merecemos por omisión, por silencio, por gasto, etcétera. Lamentablemente es injusto, pero generalizadamente nos tenemos que ajustar el cinturón. Pero yo no creo que sea en vano. Y gran parte, y está ligada a la primera pregunta, está ligada a por qué tenemos también un déficit fiscal enorme, por qué no éramos productivos, por qué éramos un país inflacionario. Y claro, si las empresas más grandes que ganaban las obras me tenían que cargar el sobreprecio de... Porque lo paga el consumidor o lo paga el contribuyente. Yo creo que en este nuevo mapa está perfecta tu descripción, está perfecta la preocupación, pero no veo el fin del mundo, veo el cambio. Veo el proceso donde ahora el que gana plata y el que tiene un negocio decente, el que tiene un negocio derecho, el que puede justificarlo, etcétera, va a tener crédito. Bueno, para, 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 como dice Fantino que ahora está de moda. Para, para, para. Entonces vos me estás diciendo de la descripción actual que el momento actual es un gran momento de oportunidad. No sé si vimos lo peor todavía, porque falta lo social. Ah, ah, ok. O sea, mis años de mercado, muchos me enseñaron que todo, yo creo mucho, soy apasionado de la teoría de ciclos, la respeto a rajatabla, nunca agarro yo los ciclos, nunca la invoco en el momento del ciclo. Bueno, pero eso es otra cosa. No importa, pero la describo bárbaro, o sea, nunca la acierto, pero describo la situación. Entonces vos tenés siempre el proceso de euforia, el proceso de euforia te hace soberbio, la euforia es buenísima porque siempre ganás, ganás un partido de tenis, ganás cinco, te sale una nota bien, te salen cinco bien, te la crees, vas, te hacen positivo, hasta que te haces un soberbio, no atendés a nadie, te la creíste, etcétera, crees que estormenta, que no es crisis, no. El soberbio termina cayendo, después viene la negación, la negación es, no me pasa nada, estormenta, no es crisis, etcétera, no resuelvo el problema porque la estoy negando. Después viene el enojo, es culpa de otro, eso es peor todavía, porque el enojo, no estás resolviendo el problema, es un gesto de soberbia el enojo, creo que la culpa es de otro. Y después viene la depresión, la depresión es cuando te subalúas, cuando vos decís que sos culpable de todo, entonces te vendés muy por debajo de tu valor. Yo creo que estamos entre el enojo y la depresión, en muchos casos. Y después viene la aceptación, y después la euforia, después la soberbia, y en sí. La parte financiera para mí sí hizo catarsis. Cuando ves el valor de las compañías, el valor de un bono argentino, y demás, ¿qué riesgo corro? ¿Cuánto puedo perder? Y además, yo entiendo el problema de financiamiento, pero a mí me gusta saber, bueno, ¿y quién tiene la deuda? ¿Qué va a ser el que tiene la deuda? Si un tipo prestó, si un fondo buitre presta plata contra hipoteca, lo que quiere es quedarse con la propiedad. Porque es un estudio jurídico que lo que busca es que el activo vale más que la deuda. Y la compraron un valor buitre, la compraron un valor de remate. Cuando la deuda la tiene un JP Morgan, un Blarro, un fondo común de inversión, quiere cobrar. ¿Nunca fuiste vos rehén de alguien que te debía plata? ¿Y le seguís prestando igual? ¿Un auspiciante que no te cumple el día? Y vos, no, te pongo el anuncio, todo bien, no pasa nada. Cliente que no te paga y seguís trabajando. Y sí, porque... Sí, sí. Muchas veces el que tiene el rehén es el bueno, el que está cumpliendo, y el que lo tiene... Bueno, en este caso, ni al fondo le conviene que esto explote, porque el floto va a querer que esto explote. Al fondo le vas a hablar, hablarás como muy bien dijiste vos, con los técnicos, tendrás que ir al borde. Sí, bueno, está bien, ¿qué necesitas? Esto, vamos a salir de esto. No es un... Y yo creo que sí, que son oportunidades, no sé si viví el peor momento, pero yo creo que... Y además, ¿qué pasó en los últimos años? Tuviste una fuga de capital enorme. ¿Y dónde fue esa plata? Está. Está esperando el momento de volver. Claro. No es que se fumó, que se perdió, que lo que fue. No, 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 no. O está en las cajas de seguridad, o está en el exterior. Y ahora blanco. Claro. O está en el exterior, o está en el colchón, como le digo yo, pero está la gente que se va, es para entrar más barato después. Siempre la vida fue igual. Por eso, Jorge, está muy bien que estemos preocupados, eso garantiza que nos vamos a ocupar. Peor es ser soberbio y no entender este problema. Creo que el gobierno fue soberbio durante mucho tiempo, no la vio, se creyó más importante que las circunstancias, acaba de recibir un tortazo y ahora está preocupado y atendiendo las cosas que hay que atender. Cuando ves el central, etc., más que subestimar a todo el resto, ahora yo tengo una visión más positiva, repito, de que entiendo lo que estamos pasando, trabajo en la bolsa, trabajo con el sector PyME, veo gente más de 50 años cansada, harta de lo mismo, no la quiere pelear, que no la quiere pelear directamente. Veo una cadena de pagos interrumpida, veo que a veces tenés algo de venta, pero los costos son indomables. Entiendo eso, no es que lo quiero negar, pero desde un punto de vista... No, pero vos ves distintos países también. O sea, yo el otro día estaba en Rosario, ¿no? La semana pasada, jueves, viernes pasado. Y estábamos viendo, bueno, veía un poco todo el tema agropecuario, que pinta muy bien, muy bien para el año que viene, sobre todo el trigo ahora, la soja, con los precios actuales, con los futuros, 60 millones de toneladas de soja, el maíz, el tema de carne y toda la industria cárnica. Bueno, y hablar un poco con algunos referentes allá. Todo es positivo para el año que viene. Hablé con empresarios de la industria del calzado, indumentaria y calzado de acá. Que, bueno, a este tipo de cambio ya le empieza a cambiar la cara. O sea, todos los que la veían muy mal hace los últimos dos años, la empiezan a ver mucho mejor. ¿Correcto? Cosa que, de mantenerse es bueno. Lo malo es que en la Argentina tenemos estos ciclos. Dos años buenos, dos años malos, el que le fue mal, ahora le vio bien, ¿me entendés? Pero el tema es que en la Argentina, un 60% del PBI argentino es consumo. Entonces, la exportación, yo creo que esta vez, y eso lo contaba, estaba Carlos Cleitsch reemplazándome, estaba haciendo el pase con Hugo, estábamos hablando, y yo le dije, mirá, acá, el tema es que viene al revés. Ahora vamos a ver el crecimiento que viene o la recuperación que viene desde el interior, ¿no es cierto? Y en la capital va a derramar mucho después. Entonces, los problemas sociales que podamos tener acá en la capital en el Gran Buenos Aires, y sí, se van a sentir. Yo una vez, y lo escuché también ayer a alguien comentando lo mismo, y me pareció muy adecuado. Una vez, por el mercado de gas, cuando teníamos el mercado de gas, me tocó ir a estudiar a Houston en el mercado. Y cuando lo hicimos acá en Argentina, replicábamos mucho el mercado de ellos. Entonces, fuimos a estudiar. Y era la época que votaban a Bush. Y yo me acuerdo, decía, no entiendo, ¿cómo pueden votar a este tipo? Entonces, un tipo de Houston me decía, mirá, es que vos no conocés a Estados Unidos. Vos lo que conocés es Nueva York, Miami y California. Eso no es Estados Unidos. Esos son los puertos. Ahí viven gente que no son de Estados Unidos. La mayoría son inmigrantes, no se habla inglés. Vos estás conociendo una parte que no representa al americano. Representa al de otro país que se fue a vivir a Estados Unidos. Estados Unidos es el centro. Es la familia Inglis, son los Simpsons. Y alguien hacía ese paralelismo ayer en Argentina. Uno cree que lo que maneja son los medios de Capital Federal. Y lo que está pasando es la percepción de lo que tienen en Capital Federal o con Urbano o Bonaerense. Pero también tenés el del interior. Claro, claro, claro. Bueno, esto que me estás comentando vos en Neuquén, por ejemplo. Bueno, pero en una radio colega tuya, el otro día reporteaban al gobernador de Río Negro. Que era, en este caso, no es oficialista. Al contrario, es opositor. Y el tipo decía, la verdad estamos viviendo algo, pero no lo puedo creer, el tipo decía, 33 vuelos por día a Bariloche. Estoy exportando fruta. Tenemos superávit. O sea, al lado Chubut la está pasando muy mal, porque el país transformó de petrolífero a gasífero, y Comodoro Rivadavia, etc. Los que tenemos bonos provinciales vamos viendo eso. Pero yo creo que, siempre digo lo mismo últimamente, tenemos exceso de pasado. Y el exceso de pasado... Esa buena, esa buena. Mucho más que visión de futuro tenemos exceso de pasado. Esa es el exceso de pasado es buena. Entonces estamos todos... No, esto es 2001. ¿Cómo es el 2001? Las empresas, los bancos no de Benguita, no... Compará, no, esto ya la vi, esto es Brasil, la vallato. No, si era el gobierno gobernante, no es el de ahora. No, no... Tendemos a simplificar diciendo, la historia se repite y va a pasar lo mismo que yo viví en tal época. Está Huguito acá al lado nuestro. Ahí está, ahí. Se nos une. Hugo Grimaldi. ¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo va? Admiro un montón y le debo mucho de... Creo que debe ser uno de los culpables con Claudio Estefano de que yo esté en una radio. Pero, bueno, tus nietos, que conozco a los hijos, etc. Pensá esto, en la edad de tus nietos, bueno, son más chicos, o estás en el medio de tus hijas. Los que van a votar ahora, los primeros que van a votar ahora... ¿No vivieron la crisis? ¿Tu nieto mayor o no tiene 16 años? Bueno, tu nieto mayor no vivió la crisis del 2001. No había nacido. Claro. ¿Nació 2002, 2003? Claro. Entonces, nosotros estamos hablando de esto, fue... Ojo, ojo, tenemos lo que queda de Hugo, ¿eh? Sí, viene con una... Pero bueno... Sí, no, eso sí. Entonces, me parece que a veces eso, entiendo todo, está perfecto, lo vivimos, es buenísimo escuchar a los que ya la pasaron, la experiencia, pero no es repetible. Bueno. Porque ya la sabemos la historia. Lo que creo que acá, de vuelta, estamos muy atados a todo lo que tenga que ver con mercados mundiales. Sí. Correcto. Y que Argentina vivió desenganchado de eso, los últimos 12 años, 15 años, vivimos prácticamente desenganchados, porque no estábamos vinculados al mundo en materia financiera. Sí, por los bonos, pero era un país desfolteado, era otra cosa el mercado. Desde la instancia Macri y el endeudamiento, desde el 2015, 2016, para acá, digamos, volvemos, primero una cuestión de romance de Wall Street con nosotros, digamos así, y ayer me llegó un mail que me mandaron, que era una señal de Bloomberg, que había aparecido, donde decía, en un inglés un poquito pro-cast, que los fondos estaban cansados de Argentina y que empezaban ventas masivas respecto a Argentina. Vos esto lo viste ayer, ¿cómo se vivió? Y aparte, ¿cómo estás viendo el tema internacional, la caída de la lira turca, el tema emergente? Mirá que le tiro un poquitito de veneno como para... Dale. Digo, ¿hasta dónde todo esto que vos estás describiendo no es usado después por los responsables locales de encauzar la economía como una excusa para lavar sus propias culpas? Muy bien. Vamos, primero, también, los tres acá tenemos muchos años de mercado, conocemos, más o menos, y quién es quién en el mercado, y cuando opinan, qué opinan y lo que fuera. Con Hugo compartimos muchos programas de radio y me acuerdo que me ayudaba mucho en uno que yo hacía el compro-vendor que siempre hacía mirar me pregunta, ¿cómo ves el mercado? Mal, por esto, por esto. ¿Y vos ya vendiste? Sí. Bueno, no me sirve tu opinión. ¿Cómo lo ves? Bien, buenísimo. ¿Y cómo estás? Comprado, bueno. Y bueno, lógico. Obvio. Entonces, dale, te desafío, traemos todos los artículos del JP Morgan, Morgan Stanley, y Templeton de los últimos dos años, que decían Argentina, la estrella, la estrella, la estrella, la estrella, la estrella, la estrella. La estrella del estrellado. Hasta que compraron. Sí. Eran todo mal, todo mal, todo mal, hasta que compraron. Todo bien, todo bien, todo bien, hasta que vendieron. Y ahora agarrá un listado de los que tienen y los que se fueron, quién tienen activos, etcétera, se fueron, se están yendo. Y está bien, es el juego, y me encanta cuando vienen porque ganamos y lloro cuando se van porque perdemos. Pero lo cierto es, no son los dueños del mundo, y son flujos, y aparte el que decide es la gente. Y a la larga, es mercado nada más. ¿Viste alguna? A ver, el Dow Jones y el S&P están cerca del máximo histórico. Sí. Y vos ya viviste la crisis del 87 seguro, ya viviste la del 89, ya viviste la del 94. Desde el 82, digo. Bueno, desde el 82. ¿De alguna crisis de mercado no se salió? Sí, salió de todas. Y si estás en un máximo histórico, superaste todas. Y cada mínimo fue inferior. Después, no, el mercado está en el máximo histórico, verso, solo cinco acciones, que se llevaron, si vos analizás el S&P 500, de las 500 empresas, Apple, Google, Amazon, Netflix, me quedan dos, o Facebook, realmente por el volumen concentran el 80% del mercado. Entonces me decís, sí, está en el máximo, el promedio te lo tira para arriba. Pero vos agarrás cotización de acciones petroleras, de acciones bancarias, de acciones de economía real, de supermercados. Están más cerca de mitad de tabla para abajo. O sea, desde ese punto de vista el riesgo también es relativo. Y después, en cuanto a la deuda, está bien, venden. Bárbaro, ¿y qué compran? ¿Está bien, vendés? Listo, ¿y qué haces con la guita? No, tengo bonos del Tesoro Americano. Sí, estoy re tranquilo en Estados Unidos. ¿Sabés qué? Hoy Trump se pelea con China, mañana se arregla con China. No, voy a tener bonos franceses. Sí, está re cómodo. Con bonos franceses está bárbaro. Con macroneta. No, dale, tenés bonos brasileros. No, sí, viste, el candidato que más votos tiene está preso. El que... Bolsonaro. ...más votos tiene... Sí. Bueno, hay un punto donde alguien va a frenar la pelota y va a decir, bueno, pará, si yo compro un bono argentino hoy, ustedes saben que el secreto de la finanza es tasa de interés dividido 72 dividido la tasa de interés, te dan cuántos años duplicas la plata. Si yo compro un bono argentino hoy, duplico la plata en 7 años. Si yo compro un bono de Brasil hoy, duplico la plata en 15 años. Si yo compro un bono americano hoy, duplico la plata en 30 años. Y si yo tengo un bono alemán, duplico la plata en 72 años. Bueno, un poquito de Argentina creo que vale la pena. No te digo todo. Un poquito de Argentina. Y estos fondos, cuando hablan mal es porque quieren comprar. Y cuando hablan bien es porque quieren vender. A mí no me cabe duda. Dos aristas faltan todavía. El tema de la lira turca que vos preguntabas. Y lo que yo te digo, ¿hasta dónde todo este proceso de los mercados internacionales no le da excusas a los tipos que tienen que hacer buena letra adentro? Sí, es verdad. Le da excusas. Y muchas veces te dijeron, no, esto es por el mercado internacional, etc. Y cuando lo dijeron se comieron otro garrón, que era lo que decía, y se comieron un cachetazo por soberbios y se tienen que ocupar. También les sirve a la oposición para decir, están haciendo todo mal. Pero eso es lo que hizo perder credibilidad sobre todas las instituciones. El problema serio que tiene el mundo, y no solo la Argentina, el mundo, es que perdiste credibilidad a las instituciones que deberían ayudarte. Lo que estamos viendo de la justicia, lo que estamos viendo de Ollarvide, lo que estamos viendo de todo esto es, wow. Porque un inversor, sin seguridad jurídica no hay inversiones, sin seguridad física no hay inversores. No están, no van a estar acá. Entonces vos ves esto, decís, che, ¿confías en la justicia? No, déjame ver. ¿Confías en el poder legislativo que está a la altura de las circunstancias? Porque todo esto pasó por Congreso en los últimos, arreglaron una cosa y se traicionan a los 20 días. No es un problema de, crees en la gestión, y no, la verdad, mirá las macanas, cómo crees en los organismos, en las cámaras que agrupan, la rural representa al campo, che, y vos estás seguro que el industrial representa a los industriales, y estás seguro que la Cámara de Comercio, estás seguro que la bolsa representa a los inversores. No, no estamos seguros de nada. Eso es lo que estás viviendo en el mundo hoy, por exceso de información, y ese era un mundo, no va a volver atrás esto, ¿eh? Esto es una nueva escenografía que nos vamos a tener que acostumbrar. Nos empoderamos todos a través de una red o de lo que fuera y estamos todos sobreinformados. Si vos te exponés todos los días, todos los días te estás frente a un micrófono, y alguna vez te vas a equivocar, y alguna vez te vas a repetir, y otra vez lo mismo, y otra vez esto ya está, esto no. Si hablás como era antes, cuando yo era chico, el político te hablaba una vez por mes, preparaba el discurso un mes, decía, che, este tipo es un estadista. Bueno, el otro día estaba viendo la famosa película del rey Jorge, ¿no? Que es buenísima. Y claro, era, viste que era tartamudo, y cómo se preparaba para... Y era, veía cómo era la broadcasting, como decían en ese momento, que era preparar la radio, y era lo que decís vos, estaba todo el mundo al lado de la radio esperando el discurso del rey, que era a partir de ahí, claro, pero era uno en, vaya a saber cuánto tiempo. Y pues, hoy por hoy recibimos información cada segundo a través del teléfono, y entonces, claro, con alerta, con mil cosas. Yo quizás estoy deformado porque me encanta la bolsa, y opero todos los días, y esas cosas, y soy cortoplacista, pero a veces me escucho, y me escucho cosas grabadas, y yo pensaba esto. O sea, soy más volátil que... como hombre de mercado. Una buena noticia a veces te hace llorar, una mala noticia a veces... Uy, qué bueno. En ese contexto imagino que está expuesto todo el tiempo. ¿Argentina va hacia una filosofía de mercado de capitales como la que yo sueño, o no? Sabés la que sueña, pero... Digo, para mí sí, pero es lento. Es muy lento. Y no sé si nosotros la vamos a llevar a ver. Va a suceder porque es como... A ver, ¿vos tenés alguna duda que a la larga los Uber de este mundo van a terminar existiendo? Lo podés poner ilegal, podés hacer lo que quieras. Va a existir, sin duda. Sí, sí, bueno, bueno. Porque lo decide el usuario. El gráfico, nota que una vez compartíamos con Hugo, el gráfico era buenísimo, era bueno. Pero ¿por qué cayó? Porque la gente lo dejó de comprar. Entonces el mismo melancólico que se quejaba, dice, ¿por qué no lo compraba si lo dejaste de comprar? ¿Y por qué los supermercados terminaron arruinando a muchos almacenes? ¿Y por qué la gente compra en los supermercados? ¿Y por qué ahora los supermercados están cayendo contra la venta online? ¿Y por qué la gente prefiere comprar online? Yo paro a la mañana, menos hoy, todas las mañanas desayunamos un montón de bolseros en la esquina de la bolsa. Todos especuladores como yo. En la esquina. Bolseros en la esquina. Entonces estamos todos discutiendo, ¿y va a subir o va a bajar? Y uno de los que para con nosotros es un sindicalista bancario. Un tipo con decisión, ¿eh? Entonces el tipo nos dice, también le gusta la bolsa, estamos ahí, le dice, vamos a tener que encontrar otro método de protesta, che. La gente no se da cuenta que estamos de paro. Tus hijos no van al banco, Jorge. Claro. Pagás online. Todo, todo, home banking, todo. Necesitas efectivo, vas a una cadena de farmacias o vas a una estación de servicios y sacás efectivo. No, puede cerrar el banco, puede estar cerrado que yo ni me entero. Entonces, todos esos cambios en los mercados de capital se va a dar, no a veces por decisión nuestra, se va a dar porque el usuario te lo va a exigir. Si no, se te va a operar a otro lado. Los mercados se convirtieron hoy en plataforma electrónica. Somos entidades de registro. Si no entendemos eso, vamos a hacer boleta. Somos entidades de registro. El mercado a veces confunde volumen con liquidez. Liquidez es cuando hay profundidad, cuando uno puede comprar y vender. Volumen es, che, se operaron un millón de acciones de tal. Vendió un banco, compró otro banco y bueno, la viste, la viste de afuera. Claudio, vos sos un dirigente muy activo en este mercado. No solamente como operador, sino que además tenés posiciones políticas dentro del mercado. ¿Todos tus pares, o casi todos tus pares, piensan como vos? Mirá, nosotros, en mi trabajo actual que estoy en esto de la Secretaría de Bolsas, de Federación Iberoamericana de Bolsas, España, Porto, todas las que quieras, a todas nos pasa lo mismo. Nuestra competencia ya no son entre las bolsas, al contrario. Somos todos diciendo, bueno, nos sindicalizamos, si querés, diciendo, bueno, a ver qué hacemos. Nuestro problema es que hoy, mañana, un Amazon, un Mercado Libre, dice, compra y venda acciones por medio nuestro, nos llegó nuestro Uber también, como a los bancos, como a todo. Entonces, ya nosotros no nos tenemos que poner como protagonistas. El protagonista es el inversor. ¿Y cómo hacés para cuidar al inversor? ¿Y cómo hacés para...? Y cambió ese desafío. Por eso yo le tengo mucha fe a que esto va a pasar. Es el debate. Lo que pasa es que todavía es un mercado en transición, donde vos, que pasa en toda la Argentina, no solo en los mercados de capitales, pasa en todas las industrias. Cuando el empresario tiene más plata que su empresa. Entonces, los procesos de cambio son distintos. Cuando un tipo está hecho, cuando ya está todo, cuando ya no pelean por plata, pelean por espacio, por poder, por lo que fuera. Y ese cambio a veces es más lento. Cuando vos tenés una necesidad, el cambio es obligado. No te podés quedar. Cuando vos tenés tiempo, Juan Carlos de Pablo tiene un ejemplo que usa mucho, que es buenísimo, que cita una frase de Keynes que dice, no hay peor mal que el soportable. Y el ejemplo que ponía Keynes es, si millones de moscas, si los moscos serían daninos como los leones, no existirían moscas. Lo que pasa es que es soportable. Como es soportable, seguimos conviviendo. Entonces, muchas de las cosas que nos pasan en el mercado son soportables. Claro, claro. La necesidad te hace a la transformación. Y yo creo que sí. Hoy ves los mercados de futuro juntándose. Vima es la unión de varios bolsas y mercados argentinos. Muy lento. Muy a pedido más del inversor, más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. De ahí me pregunta, porque lo veo igual. Y los cambios se están haciendo. Hubiese sido mejor, más de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Te llevo al mercado local. Hay un temita que creo que va a cambiar todo. Las LEVAC están cerca de más o menos un billón de pesos, ¿no? Más o menos. 900 y pico de mil millones. Un billón, pongámosle. 30% menos de lo que había. De lo que tengamos. Está bien, pero también hubo una de valuta, bla, bla, bla. Pero estamos con un nivel de tasa del 45%, 45,50, estamos en ese rango, que en largo plazo es un nivel de tasa insostenible. Porque seguimos con el tema este de la cadena de corte, la cadena de pagos, bueno, todo lo que hablamos al principio. ¿Vos ves una salida a esto que sigue siendo un ongoing, digamos, en términos de ir haciendo rollovers y llevándola como se pueda y el mercado y el central achicándolo? Conozco bien al Toto Caputo, sé su forma de pensar, es un tipo de mercado puro, de mesa puro, y no dudaría que él esté pensando alguna posibilidad de canje de títulos, de algún canje voluntario. Sé que lo están negociando con los bancos, pero además de los bancos tenemos fondos y tenemos personas que son inversores. ¿Vos ves algún swap de tipo voluntario en eso, de ir de a poco estirando los plazos y sacándonos esto de encima? ¿Cómo está el mercado actual? ¿O seguís que vamos a seguir en esto hablando del 2019, el mismo tema, etcétera? Yo les creo lo que están haciendo y lo que están diciendo. Bajo ese proceso de que les creo, lo que ellos dijeron es que van a hacer. Ir licuando las revacs de a poco, emitiendo letes, tomando plata en el mercado voluntario, con esa plata le cancelan la deuda intransferible que Kicillof había tomado en esos papelitos de colores, con esa plata el central va cancelando el EBAC. Lo que te va matando es la propia tasa de interés que te va aumentando el stock más por la tasa de interés. O sea, no subió, al contrario, siempre bajaron. Siempre bajaron, pero los licuó. Yo te hablo con mi cuenta corriente. Te lo puedo mostrar, no tengo problema. Yo compré el EBAC en el 2015 vendiendo dólares. Vendí dólares y compré el EBAC. Durante dos años era Gardel. El central me ganó plata a mí. El central ganó guita, porque si yo hoy vendo las EBAC con todas las tasas de interés y con todas las capitalizaciones, no compro los mismos dólares que vendí. Durante dos años me lo llevé puesto y decía, qué buen operador soy. En dos semanas me dieron vuelta. Con lo cual el central, ojo, no es que perdió plata ni lo que fuera. El central, a mí en particular, y creo que a todos, y sobre todo al que entró al último año, licuó bastante porque con mis pesos él compró dólares. Las reservas no las compraba con ganancias, porque teníamos déficit. Las compraba y lo utilizaba. Creo que cometió un error muy grave el central cuando dejó comprar a los extranjeros. Los EBAC, porque era un instrumento para sacar pesos de la calle, no un instrumento financiero. Y después se equivocaron cuando una vez que están adentro le pusieron un impuesto al extranjero. Ahora bien, ¿por qué no me preocupa a mí tanto como a vos? ¿Quién tiene las EBAC? Voy de nuevo. Entonces, agarro el listado de EBAC, que es blanco y es público. ¿Quién tiene las EBAC? La mayoría bancos oficiales. El banco oficial va a renovar. De hecho, fíjate que las últimas, que yo interpreté distinto, no sé quién está equivocado y quién no, las últimas licitaciones de letes con EBAC quedaron desiertas. ¿Por qué? Porque la gente prefiere tener EBAC y no letes. ¿Por qué esta tasa de interés te estaba diciendo me gusta la tasa de interés esta y no quiero dolarizar este valor? No me interesa. Si vos ves los bonos, los que están bajando mucho son en dólares, pero no los de pesos. Hay un arbitrajo de dólares. No los de esas, sí, sí. Entonces, también me decís, el mercado es chico, pero está eligiendo otro tipo de activo. Dicho esto, cuando yo miro quién tiene las EBAC y voy mirando una por una, digo, bueno, el Estado Nacional, los fondos comunes de inversión, que son gente de money market, que los utiliza como cuenta corriente, como una empresa, que no me quiero lavar 30 días, entonces lo coloco en un fondo de money market o de EBAC para tenerlo disponible. Entonces, va funcionando. El extranjero ya no tiene, vendió todas. Quedan monedas, nada más. Y el particular, el inversor particular, es voluntario. Es un mercado. Yo creo que la clave a partir de ahora es empezar a bajar la tasa de interés. Pero la tasa de interés está en función de la inflación. Si el promedio de inflación dicen que es 32%, y una EBAC pura, real, porque también hay una trampa en lo que estabas haciendo, no vos, sino todos en este proceso. Te dicen, la tasa de EBAC es 40 y pico, porque estás midiéndola al mercado secundario por los días que quedan. Entonces, es una trampa eso, porque en el mercado secundario yo no vendo porque, o la tasa es un montón porque tengo que cobrar comisión de venta, lo que fuera. Entonces, estoy comparando el nominal. Faltan 3 días para el vencimiento, vale 99%, claro, la tasa es del 1000%, me estoy jodiendo, no es que es del 1000%, es lo nominal que falta. Pero si yo saco la tasa promedio real, si miro la curva de Rofex o lo que fuera, está 37, 38%. Comparado con la inflación, es una tasa real positiva, lógica, de 5 o 6 puntos. Entonces, más que el problema de la tasa de interés es la inflación. Vos hiciste una descripción macroeconómica que la comparto de punta a punta diciendo, acá se nos acabó el poder de consumo, a vos, a mí, al oyente, tienes menos plata. Con lo cual, el traslado a precios esta vez debería ser bastante menor. Va a ser más lento, sí. Bueno, entonces, ese proceso para mí se va a ir normalizando. A un costo social y político muy alto, porque lo que te estoy diciendo es con el dolor de la gente vamos a tener menos poder adquisitivo. Akerloff, premio Nobel de Economía, tenía una frase para mí fenomenal para describir la economía que dice que las variables económicas y financieras son exactamente igual que la de un supermercado. Vos ves las colas de arriba, son todas de pareja, le das dos minutos, están todas igual. O sea, solas se van a ir equilibrando, solas, no tenés que meterte. Si te metés, hace cada... O sea, dejála sola. O sea, el secretario de comercio que no haga bolas. Muchas veces. 921, Claudio, te agradezco un montón. Al contrario, un placer. Revisita todo. Hugo, todo tuyo. No, está bien, nos dijo dónde poner la platita, así que era mi misión primordial al entrar al estudio. Arrancamos con periodismo a diario un par de minutitos que hay montones, pontones de cosas. Dale, listo, seguimos. Nosotros nos vemos lunes, 8 de la mañana. Chau, buen fin de semana. Chau,